Muy bien, 10 de la mañana, 5 minutos, seguimos repasando informaciones aquí en Impulso Ciudad. Seguimos hablando del departamento de Rivadavia porque estamos en contacto con Juan Pablo Villarruel, él es el subdelegado de aguas del río Tunuyán Inferior, de la Dirección General de Irrigación, porque, como ustedes saben, estamos ya en época de otoño, temporada otoño-invierno, y empieza lo que se denomina el corte de agua, ¿sí? Se cortan los canales de riego en esta temporada otoño-invierno y se aprovecha para hacer distintas obras en los distintos cauces y es por ello que estamos en contacto con Juan Pablo Villarruel. Juan Pablo, buen día, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, Iván. A vos y a todos, a todos bien. Muchas gracias por estos minutos, Juan Pablo. Es así, ¿no? Ya estamos en periodo de corta de agua en lo que es el Tunuyán Inferior. Correcto. Es así como decís. Nosotros, a través de todos los inspectores de cauce, comunicamos a todos los regantes que a partir del 30 de abril pasado y hasta el 13 de agosto aproximadamente, estimamos cortar las erogaciones del carrizal. Quiere decir que sería el momento de no riego de la cuenca. En este periodo, ¿se aprovecha, Juan Pablo, para revisar los cauces, para hacer arreglos y demás? Correcto. Sí, como lo aprueban los regantes en sus asambleas que tienen sus distintas inspecciones de cauces, las inspecciones de cauces y también el departamento comienzan las tareas de mantenimiento. El mantenimiento de servicios hay que hacerle a toda la infraestructura para, durante la temporada, hacer la distribución de manera normal. Eso es lo que está previsto. Y, a su vez, todos los años hay un plan anual de inversiones del departamento en el cual se encaran obras de inversión, sobre todo mejoramiento de eficiencia en los cauces, que son las impermeabilizaciones de canales, ramas primarias de canales, bueno, ramas secundarias. Este año creo que hasta tenemos algunas ramas terciarias que también han entrado en el plan de obra. La verdad que el Tunayán Inferior este año ha sido bastante beneficiado con el sistema de otorgamiento, el sistema del departamento técnico del Departamento General de Irrigación. Bueno, nos favoreció en la elección de las obras, así que tenemos gran cantidad de obras, un buen presupuesto para la zona. ¿Puedes nombrar algunas de estas obras que se van a realizar? Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros, en el caso de la subdelegación, vamos a hacer servicio de mantenimiento en todos los desarenos, que hace bastante no se realiza, en el dique Tiburcio Venegas, que es el corazón de nuestra distribución, digamos, de ahí le parte el agua hacia todas las inspecciones de cauces. Sí. También tenemos reparación de losas, también un buen presupuesto en el canal Reducción, en el canal Matriz Santa Rosa La Paz también, hay una inversión importante en reparación de losas, que están averiadas por la antigüedad que tiene el canal, son las partes más rotas del canal, digamos, se levantan con precaución con la máquina y se hace enorme mampostería, para así también tratar de mejorar la eficiencia, ¿no? Bien, esto se aprovecha a hacer durante estos meses, a nivel de producción, ningún productor necesita agua en estos meses y se llega a necesitar, ¿cómo es la situación? Bien, nosotros en nuestra cuenca, fundamentalmente lo que tenemos son cultivos perennes, quiere decir que los lavit, fundamentalmente, y los frutales, incluyendo el olivo, prácticamente en invierno no tienen demanda, entonces nosotros comenzamos a distribuir el agua en función ya desde esta gestión, digamos, es el objetivo de esta gestión, distribuir el agua más eficientemente en el momento que la planta lo demande. En el caso de nuestros cultivos principales, como te digo, empezaríamos tentativamente a partir del 13 de agosto próximo. Hace ya varios años que se ha cortado el régimen en invierno, ¿no? Se utiliza para llenar el carrizal y, bueno, con esa disponibilidad de agua, después utilizarla en el verano, que es cuando los cultivos más lo necesitan. Justamente te iba a preguntar, en esta temporada de verano que ya concluyó, ¿tuvieron algún inconveniente en cuanto a la distribución de agua en el río Tunuyán Inferior o fue una temporada normal? Nosotros hace 8 años venimos teniendo estos inconvenientes que hasta ahora considero que lo podríamos llamar inconveniente, pero ya empieza a ser una regla de juego que es la sequía, porque año tras año venimos viendo que el promedio de nieve en la montaña empieza a disminuir. Cada vez tenemos menor disponibilidad de agua en la montaña, quiere decir que al productor le va a tocar menos volumen de agua durante toda su temporada, quiere decir que vamos a tener que empezar a pensar en ser más eficientes. Por eso también el departamento propuso desde esta temporada entregar el agua observando los cultivos y parándose en los estudios que han realizado instituciones como el INTA que determinan cómo es el consumo de agua de los cultivos a través del ciclo del año. Y, bueno, nosotros vamos entregando como la planta lo consume, digamos, de menor a mayor en la parte de primavera-verano, y después en el otoño es un riego para que la planta ya entre en dormición hacia el invierno y nuevamente arrancar en la primavera. Yo considero que la política que tiene el departamento a través de inversiones, a través de créditos y a través de aumentar el perfil técnico de las fincas en la medida de lo posible, es lo que se va a tener que ir haciendo dentro de las fincas. Bueno, tratar de que el agua arregna más y aplicarla más en los momentos de mayor intensidad de calor, que los frutos tienen que crecer en el verano, porque es como nosotros la vamos a distribuir, ¿no? Y en cuanto a las perforaciones de agua de los distintos regantes, ¿cómo se han manejado en esta temporada? ¿Bien? Bien, lo que pasa es que a través de los incrementos, digamos, en la disminución de los subsidios que hay en las tarifas, regar agua de pozo es más costoso. Claro, es más costoso. Y si lo estamos por ahí aplicando en un cultivo que no tiene buena rentabilidad o que no tiene las mejores condiciones para que el agua rinda, es mucho más, imagínate. Entonces, claro, los productores van a tener que adaptar sus perforaciones y su sistema de riego a tratar de que el riego les rinda más. El caso óptimo sería un riego por goteo, por ejemplo. Pero bueno, habrá que valorar el caso el que pueda. ¿Hay muchos productores de la zona que ya han avanzado hacia el riego por goteo? Sí, hay muchos productores realmente que hemos visto que invierten en hacer represas. Nos han llegado también proyectos de grupos de productores que se quieren asociar y hacer alguna inversión en conjunto, digamos. Que bueno, el departamento la está analizando y obviamente vamos a intentar dar soporte técnico. ¿Qué haría falta, según tu consideración, Juan Pablo, como obra de infraestructura importante para todo lo que tiene que ver con el tonullar inferior? ¿O si considerás que el sistema tiene que hacerse algunos arreglos y funciona bien? ¿O considerás que habría que hacer alguna obra de infraestructura importante para mejorar el riego en la zona? Bien, yo considero que estamos teniendo problemáticas diferentes en distintas infecciones. Hay infecciones que tienen muchos problemas, por ejemplo, con el vandalismo o la parte urbana les afecta a su distribución y creo que por ahí vamos a tener que adaptar las obras de infraestructura para evitar el vandalismo y evitar también, por ejemplo, que la gente se bañe en los canales porque producen demoras y problemas en la distribución. Entonces vamos a tener que ir adaptando esas obras de infraestructura. Como también tenemos que seguir avanzando en la distribución a la demanda de los cultivos, por ende también tenemos que invertir en seguir impermeabilizando cauces, tratar de aumentar también las inversiones privadas y el aumento de la eficiencia dentro de la finca de los productores, ver la manera en la cual podemos interceder ante el Ministerio de Economía, que ya se están haciendo gestiones desde el departamento. Considero que tenemos que avanzar en ese sentido fuertemente porque tenemos que acostumbrarnos de que al parecer los años de abril más van a venir secos, así que tenemos que hacer rendir cada litro de agua. Bien, y también sumar al vecino común, ¿no? Comprometerlo con no ensuciar los cauces de agua, no arrojar basura, cuidar también el agua, no derrocharla, porque, en fin, es un problema de todos, que no solo implica a los productores, sino que toda la sociedad debemos de alguna manera actuar y empezar a cuidar un recurso tan escaso en Mendoza como es el agua. Sin duda, sin duda. Lo que decís vos, nosotros también desde nuestra subdelegación siempre tenemos el pedido y nosotros también le hacemos la invitación desde jardines de infantes, recibimos para mostrarle toda la red y la infraestructura y realmente empezar a hacer un cambio cultural, que desde pequeños consideremos que el agua es un recurso importante, fundamental, vital para la sociedad y que desde chiquitos aprendamos a quererlo y a cuidarlo y a respetarlo. Bueno, como lo hacemos desde el jardín de infantes, como te digo, recibimos hasta egresados de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, les mostramos toda la infraestructura del tonelial inferior que siempre la quieren venir a conocer. Así que estimo que sí, habrá que hacer esfuerzo entre las distintas instituciones. Bien. Justamente para eso. Muy bien. Juan Pablo, muy amable por el tiempo, como siempre. No, por favor. Cualquier novedad, estamos en contacto. Cómo no. Un saludo, que tengas buen día. Un saludo, hasta luego, gracias. La palabra de Juan Pablo Villarruel, él es el subdelegado del río Tunuyán Inferior, dependiente de la dirección provincial de irrigación, comentándonos acerca de qué se va a hacer en el famoso periodo de corta de agua. Recordemos que en el río Tunuyán Inferior, la corta de agua este año comenzó la semana pasada, el 30 de abril, y se va a extender hasta el próximo 13 de agosto. ¿Esto qué quiere decir? En estos dos meses no va a haber agua en los canales, se va a cortar la distribución de agua para aprovechar este periodo y hacer distintos arreglos en los distintos canales de riego. En este periodo de 2018 se van a hacer las siguientes obras, lo que va a decir Juan Pablo Villarruel, se va a arreglar parte del dique Venegas, que está bastante deteriorado, se va a arreglar la losa del canal Reducción y del canal Santa Rosa La Paz para mejorar justamente la distribución y obviamente distintos arreglos en lo que tiene que ver con las hijuelas y distintos canales para ya prepararse para la próxima temporada, aproximadamente ya en septiembre, los regantes ya necesitan agua, así que para estar listos para la próxima temporada de primavera, verano para el riego. Y nos...